La institución educativa CAS José Prudencio Padilla invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de la nueva edición de la muestra empresarial CAS, en donde los estudiantes serán los protagonistas desde este 26 hasta este 29 de septiembre en jornada continua. La feria estamos invitando para que toda la comunidad de Barranca Bermeja nos acompañe y van a tener muestras de lo que los chicos han aprendido aquí en el CAS, en diferentes áreas académicas, ellos van a mostrar lo que han aprendido este año, van a mostrar experimentos, van a mostrar de las especialidades, lo que ellos han aprendido en las especialidades, ahí veremos cosas de mecánica, de electrónica, de electricidad, de la parte de salud, de la parte de gestión empresarial, de secretariado, ellos van a mostrar, van a tener unos estados donde podrán explicarle al público lo que ellos han aprendido. Cabe resaltar que en este espacio empresarial liderado por estudiantes y docentes también participará la comunidad del lenguaje de señas del colegio conmemorando en su stand los 25 años de creación formativa en esta institución. Queremos que la gente conozca qué es el CAS, cómo se enseña, cómo aprenden los estudiantes y que ellos demuestren todo ese bagaje en su aprendizaje a través de esta muestra empresarial. Nosotros tenemos, vamos a explicar todo lo que ha sido estos 25 años, ese va a ser nuestro stand, van a ver estudiantes haciendo la explicación de todo su proceso. Aparte de eso, pues también nosotros tenemos los cursos de señas que se vienen desarrollando durante todo el año, tres veces a la semana, de martes a jueves, se están haciendo en la central integrada. Desde este 26 hasta este 29 de septiembre, niños, jóvenes y adultos están invitados a conocer las apuestas empresariales que tienen los grados de primaria y secundaria para dar a conocer en esta nueva edición lo que han aprendido durante el año.